Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les traigo un video muy entretenido, muy bueno, y es acerca de las mejores pasarelas del Miss Universo de estos últimos años. Así que espero sus comentarios. No olviden dejarme el like en el video si les gusta, y las sugerencias de nuevos temas que les gustaría ver. Así que quédate hasta el final porque este video está muy pero muy bueno. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.